De antemano, sorry por la voz de Martín Caradjel. Su voz de fumador. ¿Qué de chin? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Clubo! ¡Miren! Ahí está el Swift. Ahí está. Está de miro. Está de boyuriza. En forma de fichas. En forma de fichas. Tacos y Ryzen. En el siguiente ya hacemos la personalizada. Ahí estábamos a entrar una... Nosotros que ya estábamos esperando. Pero ahí en el de YouTube pueden ver la partida. Pónganle otra vez. En el Moonblade ponlo. En el Moonblade. Ajá, ahí ponlo en el chat de Moonblade y ya hay ahí. Una rana en una burbuja. Una rana en una burbuja. Para que vean lo malo que somos desde otro espectáculo. Desde fuera. Para que no se sientan tan mal. Vamos a dar pena a Gen ahí. Bueno, ¿qué contra quién entonces? Para bajar a la soña entre la Morales y el Mediv va a estar. Esto sería Morales y Mediv. Sí. ¿Es que vale entre Morales y Mediv y Greymane? Uh, puta. Sí. Siento que el Cabal va a estar bufeando al chucho. Sí. Sí. El Chen va a estar ahí. Molestando. No. Yo voy contigo. Bueno, lo bueno es que tu Morales es como Mediv son flaquitos, ¿no? Sí. Me di, pues, puede escapar y puede ayudar a los otros a escapar, pero no. Sí. Son flaquitos. Cuidado del centro ahí. El sonido. Es una señal de truco de... Bueno, lo que acaba en ese voy a ir a hacer el... El... Voy a ir a hacer el... Brawl. Ok. Bravo. ¿Voy a ir a ayudar entonces o me quedo contigo? No, estás bien. No, hay que farmar. Amigo, armío. Hermía. Uhuh, uhuh, uhuhh, uhuh. Sí, ven, abajo. De abajo. De abajo. Estan haciendo su rotación. Ah, le empujé al revés Ah, por eso no he escuchado ¿Vieron que ya van a anunciar la próxima expansión de Hearthstone? Ah, sí Va a ser cara sana Aguas arriba, aguas arriba, aguas arriba Sí, ahí ven Bueno, no creo que vengan, pero... Ah, ya es bueno, va Ahí Ahí se me di Ola Ola Vale, vale Pero... Ola 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 Toma tu like ¿Me suscribes? Sí, claro que me quieres suscribir ¿Está dando contenido de calidad? No, para nada Pero Pinches Max ¿Qué pedo? ¿Qué pedo ya? ¿Qué pedo ya? Media hora después de que ya llegó Spiders are coming ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hee! 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 ¡Oh! Los rayos Ok Diles garland, no se preocupen, yo aquí tengo todo controlado Yo aquí tengo todo controlado No, no hagan rotación a mí Tranquilo, yo nervioso ¡Auch! Te viene de arriba, bro Papá, lobo, hijo de... Abajo al 4 Yo diría que vamos a apagar entre el Muramu Vamos a apagar arriba, vamos a apagar arriba Sí, sí, sí ¡Puedes, Murky! Si puedes defender, si puedo... Ah, he pensado huir Sí, ya vi Rayos, ahora te regalo Me siento obligado a seguir aquí Cuando te vi ¡Ah, Murky si puedo! ¡Ah, mira, está huyendo! Un símbolo de valentía Tengo solo al panda Arriba hay dos Sonia Mata, matala Y el Medivh Y ese Medivh está haciendo estragos Con su tonto escudito Sí, escudo Invulnerable Vamos, toda una línea abajo Empujamos Pues sí, ¿por qué no? Ahí voy Hay dos arriba Y Medivh está bajando Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen todos Los deben agarrar por atrás Regresen, regresen Cuiden el culito Fuera, fuera 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 Y Tienes, cuidado Bueno, agarrar Es por venidos y por atrás ¿Vamos por el campo en atrás? Vamos por el campo en atrás Sí Voy a depender de abajo porque viene este sombra y viene enmedio Voy a depender, voy a depender, voy a depender Voy a depender, voy enmedio a limpiar Voy a depender, voy a depender, voy a depender Estan todas arriba Están todas arriba Están todas arriba, sí Esperen, ahí llegó, ahí llegó, llegó Cuidado, cuidado Y en medio están empujando bastante duro Murky, ese es su trabajo Esa es una señal para Murky Pegá, pegá, pegá con todo Estoy en mida, ahí voy, abajo ahí voy Ya tico, ya se te va a acabar Se te va a acabar, se te va a acabar Fue en medio La marcha de los Murlets Estuvo bastante feo ese empuje Ese push Vamos, abajo, abajo Vamos por Tonio Ay, me agarraron los minions Me cago Cuidado Ahí está, miro en medir Cuidado Buena Cuidado, estás muy adentro Hay alguien que cura Cuidado Cuidado, hay alguien que cura Oh, hay como salta Si, gracias por la curación Cuidado, Murky Sale, sale, Murky Por que no Tan bueno que era Unos segundos de silencio Porque revive rápido Y ahora ya Ahí tenés velocidad, ahí tenés velocidad Pégale a Sonya que me está pegando A Sonya, a Sonya Mala Sonya, mala, mala, fuera Buena Fuera, órale, fuera Fuera Muere médico, maldito Muere No muere, no muere Está bien pues Te dejaré vivir Ah, ah Puro llanto este juego Alguien entra y me faltan 6 Yo no tengo nada Vamos, vamos, vamos Están las 6 Vamos Garlan, solo que no quieras Veanme a morir Veanme como las pierdo Estas 6 son las que necesitamos Para poder hacerlo Vean como me muero Como decían los de Mad Max Este I die, I live No, no, I live I die, I live again Pues si les decía como Veanme a mi hermanos Vamos a romper el cancillo de abajo Oh, venís, venís Era, este Witness me Witness me Witness me, brother Ay Ayuda No, gracias Muérense 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 Tonto, me dijo Agarra, agárralo Jejeje Jejeje Ahí está Ey, déjalo en paz Déjalo en paz La vida por una gema Vuelvan, vuelvan, vuelvan Una bola de living Están separados Están separados Todavía les destruimos el fuerte Pues por lo menos Les destruyeron el coreo, muy bien amigos Aquí todavía no llegó a esta parte Sí, está un poco de retraso Pero ahorita que lo veas Vas a ver nuestra destrucción heroica Sí, claro Cuidado, murky No, murky Lord Ouch Entretenerlos aunque sea Está bien Chico, ¿de dónde viene? Que ya venía todo volteado Le gustó la mala vida Ahí está, velocidad, velocidad Mátalo, eso Seguí pegando, seguí pegando Lo que sea, que te jura Estuvo bueno, murky No, no hay nada No, déjalo en paz Fuera 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 Vení para donde estoy yo Vení para abajo Vení, baja, baja Fuera 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 Qué fácil El brawl de esta semana ¿Sí? Lento estar Es muy lento Me parece el brawl Me pareció bastante lento A mí Dos horas Dijendo que minion O que Espera Vamos a defender arriba ¿Dúplicas? Bueno, no, ya estamos aquí Sí, rampan todo No está mi adip Arriba a romper Volve, volve, Sonya Que vas muy lejos De mi rango De curación Ya vamos a empezar Me agarran Me agarran De front line Contra el labio Bien, me agarran Así es esto La verdad es un peligro ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no lo hagas? La verdad es que no No lo voy a hacer Ahora tiene Ahora tiene ese que Le pone el escudo a dos Mejor buscar poner las Las gemas Que no están ganando En teamfights Solo cuando pone el Steampack Creo que le estamos ganando Buen agarran Buen agarran ¡Chin! ¡Chin! Deben estar aquí La actividad táctica Voy a entregar mis Moneditas No, no, no Vení, vení Volve, volve Que ya hicieron Pero, pero Moneditas Pero es el momento Más seguro Diles Garland Pero es el momento Más seguro Cuando ellos están Muy entretenidos Destruyendo Todas nuestras defensas No, de menos Murky tiene uno bajo Ah, que yo lo estoy viendo En el pasado Ah, dos Maldita Gangbang Con Murky Es la historia De su vida Yo creo que sí Lo logran Confianza plena Full trust Aquí va la forma Escogiste el otro Ultimate Garland ¿Hm? Escogiste el otro Ultimate Ah, tengo que Escoger el Grito Ah, por eso Estamos tan mal Pues estamos perdiendo Ahora veo El error De mis acciones Vamos a entregar arriba Vamos a entregar arriba Entreguemos 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 No, vamos No, vamos Por el core Por el core No, no, por el core No hay Quien de core Ah, no hay A salvar el otro Ahora vamos a romperle para abajo Si queremos Ok Se lo rompemos No van a venir a atacar de atrás Eso es lo que yo dije No le aguantemos Vamos a pararnos por aquí Yo creo que van a pasar ¿No? Con que no se agarren Desprevenido Con que no sea un Surprise Bot6 Hola, nerds ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Bueno Protejan al médico Yo te doy Yo soy Medica, ataque Medica, del médico Proteja al médico Proteja al médico Atrás, atrás, atrás Nos van a agarrar De la buena manera Y no protege al médico Ahí viene stream Chapelle Dejen morir al médico Dejen Va a retirar Bueno Nada, pero uno por uno Estuvo buena Vale 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 En el mumble ¿Por qué quieres Esté Retenderte Con jugadas de alto nivel? Vete a otro canal Porque aquí no vas a encontrarlos Sí, aquí Lo estoy viendo live Eso No, lo puedes ver live ¿Ya tiene Modo de observador? No No No, no Hay que seguir Se sigue El que está haciendo Streaming ¿No? ¿Cómo es muchachos? Tóquenle tu like Amigo, por favor Yeah Me gusta este video Me gusta este video No, mira, mira Me gusta este video Muy bien Bueno, ahí va Cuidado Bueno Se me la robó Se murió No 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 soy tanque Yo Si eres Si eres Garland Thundershield Si Anubarak puede ser tanque ¿Por qué tú no? No ¡Oh, durísima! Eso ¡Uff! ¡Qué vale! ¡Ee! ¡Ee! ¿Cómo me salve? No sé Jajajaja También deberías poderle pegar al portal, ¿no? Se la rompería, ¿no? Ah, ya vi, esta escapada de Max, muy bien, Dax Querían tus huesitos Jajaja Irán por tus huesos Uuuuh, de verdad ¿Van al bot? Jajaja, los murlos Si, disparan al bot ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿A retar? Si, reto el bot ¿Podemos? Si, si ¡Murky! Ahí, ahí, dale, dale Mediv, dale, Mediv Dale, Mazda Dale, Mazda Eh, jeje, ah, buena, médico Buenas, metes, metes Dale Métete, pégale, pégale, pégale Bueno, nosotros sí Dale, pégale con todo, pégale con todo Seguro están en... con los mercenarios Ah, todo bonito que te caes Vamos, que lo tenemos Buenas Ah, Chen Eh, ¿qué pasó? Ah, los dejaron solos ¿Qué se...? Chen came and rectos Wrecked or King Es que también si estaba el boss En vez de desaparecer Lo hubieran acabado Sí, ya lo habían matado No sé qué... qué pasó ahí Llevo a Chen y no se partó Y nos quitó Ah, ¿no lo agarramos? No, sí, no lo quitamos ¿Tiene tu boss steal? No, no nos quitaron Qué mal, me parece que estaba lleno Yo me corrí cuando yo lo vi lleno y... Oh, buh, verdad Mira, se lo quitó, güey Que triste Qué triste No, los arrebataron Puta Play of the game Play of the game Oye, Chapel, ¿estás jugando Overwatch? No, soy un humilde empleado bancario No tengo dinero para esas cosas Soy un humilde banquero Yo jugando No tengo un humilde ¿Qué horas son allá así? Apenas son las... 3.50 La noche joven La noche joven, claro Oye, Chapel, ¿no sabías que tú subtitulabas los trailers? Cuando no lo encuentro subtitulado, lo tengo que subtitular.